Este lado también de nuestro estudio con el Secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural, Paulo Bañuelos, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. No hombre, es un gusto de verdad y un placer, un enorme placer que nos den la oportunidad de poder platicar un rato aquí con ustedes y además de que una feria de este tipo tan importante, la feria de Hannover, de talla internacional y bueno, definitivamente que el campo no se puede quedar atrás, así de que a la orden. Así es, pues justamente me gustaría que nos platicara cómo se incorpora esta tecnología, esta industria 4.0 en el sector agroalimentario. Bueno, fíjate que últimamente el gobernador siempre nos ha pedido que todo lo de la mente factura efectivamente también se vaya al campo y hoy tenemos varias políticas públicas que van dirigidas precisamente a este tema. Yo recuerdo que el gobernador ha entregado, me parece que más de 25, 30 drones donde ahí está precisamente el tecnológico de Roque, el mismo con Aleph, me parece que el de Guanajuato y el de Silao ya tienen diplomado precisamente para estar con la carrera de pilotos de drones. O sea, no es tan fácil también el manejar esas nuevas tecnologías porque pues traen arriba de 600 mil pesos volando en el campo de tal manera de que cualquier error pues pierde 600 mil pesos ahí los productores y definitivamente que también hay ya toda la parte de la maquinaria que está fabricando precisamente que por este medio también les envío un cordial saludo a los amigos de Yondir donde traen ya sensores muy importantes donde la mente factura y precisamente en las parcelas donde no levantan alguna producción que se tenía estimada también están viendo de que el por qué no rindió el producto en esa parte de la parcela. O sea que sin duda de que también nosotros estamos muy metidos en el campo. Me parece que la Universidad de La Salle también ya desarrolló un robot tipo ordeñadora donde entra precisamente a los establos a estar ordeñando las vacas y eso nos va a traer por supuesto más higiene en la producción de leche. Y justamente ahorita hablamos también acerca de los beneficios en cuanto la mano de obra pero si hablamos también en el tema económico, ¿qué beneficios hay de incorporar esta industria? Fíjate que un beneficio muy importante también en el tema del medio ambiente porque viene a reducir precisamente en la aplicación de esos productos el uso del agua que ahorita está tan escasa y además de que por supuesto abaratan el costo de producción porque viene más con mayor concentración el producto que están aplicando y por supuesto que la mano de obra viene a reducir los costos de producción y le queda más dinero al productor en el bolsillo para poder darle vuelta precisamente a esos cultivos que aquí en Guanajuato sin duda es el estado donde manejamos dos cultivos, uno el ciclo primavera-verano y otro el otoño-invierno. Lo hemos visto constantemente, ustedes siempre se encuentran trabajando de lleno en estas capacitaciones también que se hace con el sector agroalimentario obviamente ahorita hablando acerca de estas nuevas tecnologías, bueno, trabajando de lleno con ellos. Sí, definitivamente. En el tema de los drones nosotros no apoyamos ese tipo de conceptos sino es que ya están capacitados y hay una institución educativa donde les extiende esa certificación De los Avala Ahora, Guanajuato es el único estado que está también trabajando en el buen uso y manejo de agroquímicos además en buen uso de prácticas de almacenamiento de granos también estamos certificando, ahorita llevamos cerca de 18 centros de acopio público donde están certificados ya en el buen uso de manejo de almacenamiento de granos eso es lo importante porque mira, muchas de las veces tú vas y compras un kilo de tortillas y no sabes cómo se produjo ese maíz o qué clase de maíz estás consumiendo entonces ahora también nosotros tenemos dentro de la Secretaría un programa donde todos los residuos o todos los envases que se utilizan en el campo que traen precisamente algunos herbicidas, algunos insecticidas que muchas de las veces la gente del campo le importa un comino y los avienta precisamente al suelo y eso contamina entonces también estamos aplicando una tecnología de tal manera que se está recopilando todos esos envases se están llevando a un lugar que tenemos ahí en Juventino Rosas donde se lavan, donde se limpian para que no contaminen precisamente el suelo y luego el medio ambiente Finalmente, también cómo cierra la Secretaría este 2023? Bueno, cerramos con un presupuesto que nos ha autorizado el Congreso del Estado nos autorizó mil millones de pesos y hoy el gobernador nos ha dado más de 360 millones de pesos más porque ustedes saben, las amigas y amigos del campo de que hemos tenido un problema muy fuerte de sequía se le han acercado los ganaderos se han acercado los porcicultores a pedirle apoyo y el gobernador de volada saca la chequera y les empieza a apoyar entonces para mí eso es de suma importancia yo lamento mucho que esos mil 360 millones de pesos que van para las mujeres y hombres del campo únicamente sean lo que aporta el gobierno del Estado y el gobierno federal brilla por su ausencia entonces yo sí le pediría a la gente del campo también de que consideren mucho el apoyo que les está dando el mejor gobernador de México que sin duda es Diego, si no es Rodríguez Vallejo Secretario, le agradezco como siempre su presencia con nosotros ya sabe que esta es su casa No, muchas gracias y un saludo aquí a la señora Avero y a todo el personal que integra esta bonita institución sin duda de que ha ido creciendo y hoy con el liderazgo de la señora Avero sin duda de que esto tiene futuro Muchísimas gracias Continuamos con mucho más en esta emisión